Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 36 del año. Es la número 226 desde que comenzó nuestra gestión primera. Voy a pedirle a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, en representación del comandante de PNP, Jorge Maguiño Porras, el Teniente Carlos Odar. Presente. División de la Investigación Criminal de Miraflores, mayor PNP, Max Herrera. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante de PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, zona Lima Sur 1, comandante de PNP, Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, en representación del comandante de PNP, Aldo Ferruso, el Capitán José Arosén Mena. Jefe del Escuadrón Los Salcones, comandante de PNP, Enrique Felipe Monroy, en su representación, el mayor Richard Villanueva. Presente. Comisario de San Antonio Mayor, PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP, María Narváez Retuerto. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Ferrando Carrera Sarabia. Presente. Fiscal Provincial Titular de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional del Perú, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, licenciado, en representación del licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez, el señor Alonso Ortiz. Teniente Alcalde de Miraflores, señor Gino Costa Santolaya. Hay coro, señor Alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión y abrimos este evento con la intervención de nuestro secretario técnico. Gracias, señor Alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratemé, muy buenos días. Hemos recibido una carta del Director General de la Policía, que voy a leerla en su contenido, que dice lo siguiente. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipal de Miraflores, de mi especial consideración. Es sumamente honroso dirigirme a usted con la finalidad de hacerle llegar el afectuoso y cordial saludo del personal de la Policía Nacional de Perú y el mío propio, haciendo de conocimiento que por disposición del Supremo Gobierno he asumido el cargo de Director General de la Policía Nacional de Perú. En tal sentido, me comprometo a realizar de donados esfuerzos para lograr la misión encomendada, lo cual redundará en el fortalecimiento de la seguridad, crecimiento y prosperidad de nuestra amada patria. Ahora, expreso a usted la plena disposición de mi despacho. Hago propicio la ocasión para presentar a usted los sentimientos de mi consideración y deferente estima. Dios guarde usted. Firmado Vicente Romero Fernández, General de Policía, Director General de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, quiero informar al Comité de Seguridad Ciudadana de que en relación al evento de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional que se desarrollará en nuestro país del 5 al 12 de octubre del presente año, la Municipalidad de Miraflores colaborará con el evento dentro de los siguientes aspectos. Se ha permitido la interconexión de los centros de control y monitoreo a nivel de data, voz y video y la red de comunicaciones virtuales, telefónicas, radioenlaces y otras que permiten facilitar que el proyecto especial desarrolle sus opciones de monitoreo en materia de seguridad para el evento. Para tal efecto, se utilizarán 101 cámaras de videos instaladas en el distrito. Segundo, se apoyará con 8 operadores de cámaras de videovigilancia quienes brindarán apoyo durante el evento en el Centro de Comando y Control y Comunicaciones ubicados en las instalaciones del Museo de la Nación. Tercero, las principales autoridades de los diferentes países participantes se alojarán en diferentes hoteles del distrito, siendo estos 22 de ellos reconocidos por la organización del evento. Vamos a desplegar las acciones de seguridad ciudadana necesarias que faciliten las actividades relacionadas con el evento, de acuerdo a las coordinaciones que se han realizado con los organizadores de dicho evento. Se apoyará la medida de seguridad implementada por la Policía Nacional Perú en materia de patrullaje integrado y punto de control. Asimismo, quiero comunicar al comité una noticia ingrata para nosotros, toda vez de que el día miércoles en hora de la madrugada fue intervenido un sereno con el nombre de Paul Cáceres Marreros por la Divincri de la distrito de Rima. En su poder se le ha encontrado 600 gramos de coloridato de cocaína. A mérito de esto, la Municipalidad se haga un comunicado que me permito leer en estos momentos. Comunicado. Municipalidad de Miraflores informa sobre el sereno intervenido en Chorríos. La Municipalidad de Miraflores informa a la opinión pública en general que Paul Ricardo Cáceres Marreros ha sido separado del equipo de serenazgo de Miraflores luego de haber sido intervenido hoy en Chorríos por la Policía Nacional de Perú. Esta decisión se mantendrá vigente mientras duran las investigaciones policiales y se esclarezcan los hechos que involucran a trabajador Edil, quien venía laburando como sereno motorizado en el turno de madrugada de junio de 2010. La Municipalidad de Miraflores lamenta profundamente lo ocurrido, no obstante que se trata de un hecho aislado que fue perpetrado fuera del horario laboral de Cáceres Marreros y en otra jurisdicción. La Comuna de Miraflores pondrá a disposición de la Policía Nacional toda la información necesaria a fin de que las investigaciones sobre este caso se desarrollen de manera exhaustiva, tal como corresponde. La Municipalidad de Miraflores reafirma su compromiso de actuar con firmeza y severidad ante hechos como estos que atenten contra la seguridad, firmado a la Gerencia de Comunicaciones de Imagen Institucional. Esto es todo lo que tengo que informar, señor alcalde, por momento. Bien, una precisión no más con relación al comunicado, no es que se va a preservar una situación de puesto laboral para la persona mientras que duelen las investigaciones. Ese señor ha sido absolutamente separado de la institución. Quiero mencionar que esto ha sido un hecho que lamentablemente ha ocurrido, pero ha ocurrido fuera de la jurisdicción y fuera del horario de trabajo y no mientras que la persona estaba realizando alguna función en la Municipalidad de Miraflores. Sin perjuicio de eso, nosotros hemos tomado la decisión de separarlo y propiciar todas las acciones que sean necesarias para que esa persona sea juzgada con todo el peso de la ley. Y yo he dado una instrucción ayer de que todas las áreas, y por favor aquí están los jefes de área, escuchen bien, todas las áreas hagan un barrido de la conducta, vamos a llamarlo así, de sus distintos funcionarios o empleados o personas que trabajan para el serenazgo. Y quiero que haya una conducta que no se vea manchada por este tipo de actitudes, porque el mal accionar de una persona nos afecta a todos en el trabajo que estamos realizando. Entonces este señor tiene que tener todo el peso de la ley y tiene que ser realmente juzgado como corresponde. Eso es algo que es de suma importancia para nosotros. Con relación a otros temas, escuchaba que el señor secretario técnico, el señor Augusto Bea García, mencionaba que iban a ponerse a disposición 101 cámaras para el tema de la Junta de Gobernadores. Tengo una duda ahí o una pregunta, ¿por qué 101 si tenemos 256 en el distrito? ¿Quiere decir que algunas no se van a poner a disposición? No, en realidad todas están a disposición, pero son 101 cámaras que están en la zona de acción o de influencia de hoteles o lugares donde se van a desplazar los funcionarios que vienen a visitar. Correcto, eso es una precisión de suma importancia. De otro lado, hace unos días atrás el comandante Ferruso me pidió que intercediese frente al ministro por un tema que estaba pasando la unidad de emergencia Sur 1 que está siendo desalojada del local en Surquillo, en la calle República de Panamá. Yo ya me puse en contacto con el señor ministro, he conversado con él y el ministro me ha dicho que va a hacer todo lo que le corresponda porque esta es una situación pues ilógica, es Vidaorre versus Vidaorre, es el Estado peruano, Banco de la Nación, que le está quitando el local a Sur 1. Entonces hay que hacer un trabajo ahí, ojalá que se pueda evitar esta situación y que Sur 1 permanezca donde está porque es una zona absolutamente estratégica. Otro tema que quería informar es que el día de ayer se han aprobado una serie de decretos relacionados con los temas de seguridad ciudadana. Me gustaría pedirle a nuestro teniente alcalde que para la próxima semana si él con lo acucioso que es y lo estudioso que es, nos puede hacer un resumen de los decretos y de las bondades que estos pueden traer o no a lo que es el sistema de seguridad ciudadana del país y en concreto del distrito. Quiero comentarles que uno de los decretos que más me ha impresionado a mí o que creo que va a ser más positivo, aunque hay que implementarlo, y hay todo un proceso, todo un tema cultural que cambiar, es la abolición del sistema 24x24. Eso es un asunto que creo va a poner a la policía en el nivel que les corresponde con la nivelación de los sueldos como debe ser. Entonces tenemos eso, si no es molestia, el señor teniente alcalde dice que encantado, para la próxima semana vamos a tener alguna precisión al respecto. Muy bien, estamos entonces ya con todas las personas que debían estar esta mañana, tenemos un acto de juramentación e incorporación al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de la señora María Ormeño, que ya está por acá. Entonces vamos a proceder como corresponde. Se va a proceder a la juramentación como nuevo integrante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores de la señora María Ofelia Carmen Ormeño Ugarte. Como referencia para los presentes, mediante resolución de comisaría número 25-2015, de fecha 10 de septiembre del presente año, se resuelve reconocer como Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales promovida por la Policía Nacional del Perú de la Jurisdicción del Distrito de Miraflores a la señora María Ofelia Carmen Ormeño Ugarte. La juramentación a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Señora María Ormeño Ugarte, coordinadora distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional del Perú. ¿Juro usted, por Dios y por estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente con el encargo que ha recibido de ser parte del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos la premen, y si no, que se lo demanden. Muchas gracias. Gracias. El señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, continuará con la reunión del comité. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con el informe que nos trae el responsable de la comisaría de Miraflores. Buenos días, señor alcalde distrital de Miraflores, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ciudadanos que nos observan por MiraTV. Los logros obtenidos durante la semana del 18 al 24 de septiembre por la comisaría de Miraflores son los siguientes. Se han capturado a cuatro personas en flagrantes de delitos, tres registreados. Asimismo, se han capturado 14 envoltorios de clorhidrato de cocaína, siete envoltorios de marihuana. En los operativos de colemia realizados los fines de semana, han logrado la impuesta de la papeleta de cuatro conductores en estado de veredad. Son cinco y haciendo la salvedad de una novedad en el servicio del 20, el sábado que tuvimos la lástima de una suficial perteneciente al equipo de colemia que fue impactada por un auto al momento de intentar huir del operativo. Esas son todas las novedades que ha habido durante la semana. ¿Alguna pregunta de algún miembro del comité con relación a lo informado? Bueno, pareciera ser que son pocas las novedades, ¿no? O sea, una semana creo que la comisaría tiene algunas otras, no solamente temas de capturas o cosas, sino otras cosas más. Tiene una vida un poco más activa. Entonces me gustaría que para la próxima oportunidad los informes puedan ser un poco más ricos en ese aspecto. Le damos al uso de la palabra al señor comisario de San Antonio, al mayor Gustavo Aburto. Señor alcalde Jorge Muñoz Güell, distrito de Viraflores, señores integrantes del comité, vecinos que nos miran por MiraTV. Durante la semana del 18 al 24 de septiembre se han realizado dos megaoperativos, interviniendo a 70 personas y 93 vehículos, obteniendo el siguiente resultado. Por falta contra el patrimonio, hurto simple en la modalidad de tenderos. Tenemos cuatro detenidos. Con nombre propio, Julio César Minaya Vizcarra, en Arabia de la tienda, Juan de Benavíez. María Dolores Candia Ramírez, Juan de Benavíez. José Alberto Sevilla Larcón, Juan de la Aurora. Mac Jonathan Vilca Cueva, Juan de Benavíez. Asimismo, se han puesto 11 papeletas por infracción al reglamento general de tránsito y dos de alcoholemia. Es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. ¿Alguna pregunta con relación a este tema? Yo voy a pedir ahora que escuchemos al representante de la Divincri, al mayor Herrera, y después estaremos en unos minutos de sesión reservada por un tema que quiero tocar también. Adelante, por favor. Señor alcalde y miembro del Codiceo, buenos días. Bueno, para poner en su conocimiento de que la Divinca y Miraflores continúan con su trabajo de investigación criminal, ha logrado identificar, ubicar y capturar a la persona, al ciudadano de origen brasilero, Felipe Sousa Méndez de Queiroz, que venía estafando acá en el distrito de Miraflores, en diferentes locales, por vía web, teléfonos, mayoría mujeres que ofrecían los pasajes aéreos aduciendo de que era representante y dueño de una empresa aérea en Brasil y generaba los pasajes y boletos a mitad de precio. Ya venía, justo la encontramos cuando estaba operando, justo se encontraba en un restaurante en Miraflores con una agraviada, ya le había retirado 500 soles y ya estaba por entregarle 6 mil por los pasajes. Esta persona viene siendo buscada en Chile por 12 delitos igual, en Brasil igual, y fue detenido por nuestros pesquisas e investigadores justo cuando realizaba esa transacción. Asimismo, fue intervenida la persona de Leonel Carretero Gadea, de 39 años, quien era vigilante de una... vigilante particular, conserje, podríamos decirlo, de un edificio ubicado en Vasco Núñez de Balboa, 433, departamento 901, cuando ya estaba retirando del inmueble un aproximado de... en joyas por 10 mil dólares y despesas en valor por 15 mil soles, como se en platería, joyas, muebles, alfombras. Ya cuando estaba en el servicio taxi, fue intervenido por el personal de la IBI en que Miraflores y se encuentra ahorita en plenas investigaciones. Eso es lo que tenemos por informar al alcalde. ¿Y esto era perpetrado por una banda que estaba actuando o eran... Venimos realizando las investigaciones porque este... esta persona que se dio contratada tiene más de tres años trabajando en ese edificio. Ya. Y estamos verificando ya, o sea, los medios de prensa también lo han... lo han colocado en la televisión con la finalidad de que lo puedan identificar en algunos otros lugares y puedan asentar sus denuncias en la IBI. Por lo que nosotros tenemos conocimiento hasta ahora, el señor tiene más de tres años laborando en ese edificio y podría ser que las pérdidas o los robos o los hurtos se han producido en ese... ¿En qué funciones desempeñaban en el edificio? Vigilante. Vigilante. Y entonces podríamos pensar de que lo que... Viendo las... las diversas denuncias que pudiesen existir en ese edificio o alrededor para ver si esta persona está involucrada en estos casos. Es parecido a un caso que sucedió hace algún tiempo en la calle Independencia también un vigilante que se ganó la confianza y después de algún tiempo realizó esta fechoría. El caso... Yo preguntaba si era un tema digamos aislado de una persona o si era de una banda para ver si hay bandas que están operando a través de los... a través de los vigilantes, a través de los conserjes, a través de las personas que trabajan en los... Claro, tenemos... Señor Alcalde, tenemos verificando eso, estamos corroborando la información que se tiene tanto de esta persona como del taxista. El servicio público tomó un taxi particular porque se ve una de las personas que ingresa, que narra que es el paro el taxi, está buscando un taxi station wagon con la finalidad de llevar la cantidad de cosas que había sustraído. Entonces, no estaría operando porque si hubiese operando con una banda ya estuviese organizado con la persona que lo va a recoger, a dónde lo van a llevar, entonces, por ese lado lo estábamos descartando, que aún continúe en investigación. Sabemos que sí existen algunas bandas que operan de esta forma, que coordinan con vigilantes o trabajadoras del hogar para sustraer cosas de los inmuebles, que también hemos venido corroborando e investigando. Muy bien, alguna pregunta. Tenemos dos preguntas, el señor Tenente Alcalde y el señor Carrera han levantado la mano en ese orden. Muchas gracias, señor Alcalde. Para pedirle al señor Herrera que nos pueda informar sobre cómo va la investigación de este asalto al casino en Ricardo Palma, sobre todo en referencia a las sospechas que existían fundadas de colusión o colaboración, digamos, de los propios empleados del casino con los asaltantes. que no veáis al respecto. Bueno, nosotros hemos venido durante las investigaciones que se llevan en ese caso, solicitamos el levantamiento del secreto de las comunicaciones tanto de las trabajadoras de las cajeras como del vigilante, pero sin respuesta. Es un poco complicado ese es el tema de eso del secreto de las comunicaciones porque al solicitarlo, eso también el fiscal elabora el pedido al juzgado y eso también tiene una demora. Pero muy aparte de eso, dentro de las entrevistas realizadas con tanto con los trabajadores del lugar en todo momento pues acreditan o indican, refieren de que no conocían, no sabían y la vinculación entre la persona detenida con las personas que participaron ese día en ese hecho y los agraviados de ese momento refieren que no se conocen que no no existe ningún vínculo tanto así que en el reconocimiento ellos reconocen a la persona que dicen que él es o sea es un poquito extraño sería que si es que lo reconocen y lo identifican directamente que él participó y estuviesen coludidos prácticamente ellos ya se hubiesen desartipulado todo. ¿Cómo explican entonces la conducta tan extraña que tuvieron? O sea no comunicaron el hecho oportunamente no activaron el POS no llamaron a la policía estaba desactivado el sistema de alarma que estaba colgado que ustedes lo han pasado acá en una fotografía y cuando ya se iban les abrieron la caja fuerte es decir ¿cómo explican esa conducta que nos llevó a todos en primer lugar ustedes a la sospecha? Nosotros esa investigación esa investigación continúa o sea no ha culminado porque tenemos que faltan algunos se están desarrollando investigaciones sobre eso con la final de culminar la persona detenida que se ha pasado por este delito que tenemos un tiempo sobre el pedido de esta persona que está detenida pasó ya al Ministerio Público del Poder Judicial se encuentra en calidad detenida creo entonces la investigación sobre el hecho continúa para establecer el vínculo que pudiesen existir de repente no con este sino con los otros que integraron en ese momento este ilícito penal como son el chofer y las otras dos personas que estuvieron en esa oportunidad pero aún no culminamos con la investigación estamos avanzando sobre eso y no descartamos definitivamente lo que se hubiese producido con estos trabajadores yo quisiera antes de darle el uso de la palabra al señor Carrera y hay una también una segunda intervención del doctor Costa yo quisiera en ese sentido que se ponga mucho énfasis porque hace tres, cuatro semanas atrás teníamos por informe el comandante Maguiño que había tomado algunas fotografías que había hecho algunas pesquisas en este sitio una información que a todos nos conducía a pensar en algo que era lógico una colusión de parte de estas personas entonces me parece que hay demasiado tiempo que no hay una conclusión y eso no es bueno no es bueno porque genera una sensación de falta de oportunidad o de no estar en la oportunidad de vida yo lo quería tocar como un tema privado digamos pero lo puedo decir en términos generales acá tenemos a dos actores la de Vincri que es una de Vincri como sabemos compartida con Lince San Isidro y Miraflores y al doctor Perrocal que es fiscal provincial que le ha tocado esta semana un caso donde la fisura de las comunicaciones hace que ante la opinión pública haya una sensación de impunidad respecto de personas que han cometido ilícitos o supuestamente han cometido ilícitos entonces toco este tema no con el ánimo de decir se hizo tal cosa o se dejó hacer tal otra cosa por A o por B o por C sino a lo que nosotros estamos buscando en este comité en este comité que estamos buscando excelencia resultados claramente puestos al servicio de quien no de nosotros sino de la ciudadanía entonces yo siempre he dicho la gente inteligente aprenda aprende en cabeza ajena pero ahora nos ha tocado en cabeza de personas que son parte del comité entonces tenemos que ajustar cosas por eso nuestro interés en que la de BINCRI esté fortalecida por eso nuestro interés en tener una fiscalía que funcione en el distrito cosa que está avanzando muy rápido dicho sepas aprovecho para comentarles a los miembros del comité que el día de ayer en sesión de consejo se aprobó ya de manera extraordinaria el alquiler de la casa de la fiscalía entonces tenemos una fecha puesta para el 30 de este mes si Dios quiere poder estar abriendo la fiscalía distrital aquí en Miraflores y lo que yo voy a querer con esto es que haya una interacción muy cercana entre la de BINCRI y la fiscalía y todos los digamos todos los estamentos de seguridad del distrito hoy en día las comunicaciones nos ayudan muchísimo un teléfono el uso de las redes sociales un mensaje por Whatsapp un mensaje por correo electrónico de manera tal que esas situaciones o esas fisuras de comunicación no se vuelvan a repetir porque lo que queda de cara a la comunidad es impunidad la gente quiere que las cosas se juzguen se juzguen correctamente por cierto que no haya un desbalance en el juzgamiento para uno o para otro lado pero hay que hacer las cosas y no tener la sensación que queda hacia afuera no quiero generar un debate doctor Berrocal sobre el tema pero le vamos a dar el uso de la palabra en el orden que hemos establecido primero el señor Fernando Carrera y después regresaremos con usted señor Carrera señor alcalde señores miembros del comité en primer lugar este estuve el fin de semana pasado viendo la operatividad de la comisaría con un grupo de vecinos y felicitaciones al comandante Maguiño referente a lo que es la Iringri a lo que es en Vasco Núñez de Balboa no tengo muy claro cómo detectaron que este vigilante o conserje que siempre tenemos problemas con los conserjes los que somos candidatos o miembros de las juntas vecinales porque no nos dejan pasar y son los dueños del edificio ellos son ellos son ellos son los que toman las decisiones y ellos resultan ser como dueños del edificio y uno un simple vecino no tiene mayor entonces cómo fue la detección fue porque fue una ronda fue un dato y si fuese así una ronda mis felicitaciones porque ya estamos trabajando en silencio y dando un buen golpe como se dice en la policía bueno definitivamente con el personal que cuenta la divincri y las diversas actividades que realiza netamente investigación de diversos casos de tres de tres distritos es un poco complicado no difícil ni imposible las tres rondas que si la hacemos pero en este caso una de las personas agraviadas tenía una denuncia anterior sobre un hecho similar que daba que podría que cuando él cuando él no estaba se va justamente cuando no no estaba cuando en su mueble cuando dejaba por días o cuando se retiraba esto generó en nosotros preguntar un operativo para ver qué sucedía con el tema el señor con el tema del viaje que se iba que se retiraba el agraviado hizo y automáticamente a veces nos avisó nos avisaron de que la persona el vigilante ya se está ingresando al inmueble entonces nosotros hemos dejado que continúe que nos avisen al momento y hemos llegado al momento cuando ya la persona tenía todas las cosas ingresándolas en el station bajo un servicio taxi y poseemos la detención y llegó también el agraviado por eso es la colaboración importante la denuncia de los vecinos sobre el hecho hay muchos que no denuncian que no se conoce el tema lo comentan y al final nunca podemos desarrollar alguna actividad o una acción sobre esto mayor bueno felicitaciones esto resalta algo que nosotros siempre venimos trabajando acá lo importante que es poner la denuncia lo importante que el vecino se ponga en comunicación y esto fue porque él se puso en comunicación con ustedes a raíz de que él no estaba venía a los rodos o sea no había violentas no se violentaba la puerta entraba tenía un duplicado de llave ok eso era todo gracias bien antes de darle el uso de la palabra al señor fiscal Augusto Berrocal quiero aprovechar para saludar porque están en sala y algunos hermanos de la república de Panamá está la señorita Cindy Alain la señora Vilma Córdoba el señor Armando Medina que vienen representando al ministerio de gobierno de Panamá y también está el señor Isaac Molina que representa al PNUD de Panamá han sido invitados a participar como obedeadores de este comité distrital de seguridad ciudadana lo cual para nosotros es muy importante nos llena de orgullo y además les transmitimos todo nuestro aprecio y nuestro cariño quiero resaltar algo que dije al principio de la reunión esta es la reunión número 226 de este comité distrital de seguridad ciudadana en poco menos de 5 años de trabajo que vamos teniendo eso es algo que demuestra una constancia demuestra una voluntad demuestra un apego por el trabajo y además un deseo de tener resultados como veíamos hace un momento también bienvenidos espero que disfruten de este momento no es un momento digamos de turismo sino es un momento de poder aprender pero también les deseo que puedan ustedes conocer lo mejor de nuestra ciudad y pues que cuando regresen a Panamá se lleven todo el aprecio y el cariño de los peruanos y también puedan llevar algunas ideas de cómo se está trabajando acá para poder intercambiar algún tipo de experiencias y buenas relaciones y buenas prácticas si al final de la reunión alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra me piden el espacio y yo encantado les doy el espacio para que puedan dirigirse al comité si es necesario o si lo consideran pertinente ahora sí doctor Berrocal tiene usted el uso de la palabra gracias señor alcalde señor Emilio Codice buenos días y con relación al trabajo policial bueno siempre felicito y reconozco el trabajo de todas las instituciones policiales en general sobre el caso en particular ese día se estuvo coordinando directamente con la Divincli telefónicamente por correo electrónico como siempre se ha venido haciendo y sobre ese caso en particular el trabajo de la Divincli fue adecuado y fue oportuno con el tema del trabajo de la Divincli absolutamente satisfecho nada más muy bien muchas gracias el señor teniente alcalde tenía una intervención que quería hacer por favor adelante gracias señor alcalde yo tenía digamos más de un tema si me permite plantear ya que por favor adelante en fase de discusión primero a modo de información compartir con ustedes algo que ha estado en los medios pero que quería resaltarlo que es la iniciativa de los alcaldes de Lima Norte de crear un serenajo sin fronteras en Lima Norte de alguna manera siguiendo el ejemplo acá de Lima Centro Lima Moderna nosotros tenemos un serenajo sin fronteras con los distritos vecinos ya funcionando hace algunos años el cercado de Lima tuvo hace algunos años también un serenajo sin fronteras con los distritos vecinos que está siendo reactivado ahora por el gerente de seguridad ciudadana de Lima Metropolitana y esta es una iniciativa de los alcaldes de esta zona de la ciudad que me parece importante resaltar porque las últimas noticias que habían salido de los alcaldes eran más bien pidiendo la intervención de las fuerzas armadas hace 15 días hubo una marcha al congreso encabezado por 12 alcaldes de Lima y de Callao y me parece importante resaltar que hay esta actitud en Lima Norte porque digamos los alcaldes más que pedirle a otros que les resuelvan su problema están reconociendo que que esté en manos de ellos hacerse cargo del asunto por supuesto que no solos pero para empezar trabajar con los distritos vecinos ya es un primer paso en la dirección correcta por supuesto que esto requiere el apoyo de la policía hay que ir involucrando otros actores y abrir una agenda de trabajo y de diálogo con el gobierno nacional porque como ellos dicen nosotros tenemos en todo Lima Norte 700 serenos entonces si se compara con lo que tenemos nosotros es muy poco entonces sobre eso algo tiene que hacer el gobierno nacional podría colaborar con el esfuerzo de los municipios cuál es la responsabilidad de la policía para sumar a ese esfuerzo porque la vigilancia del patrullaje no es solo labor municipal digamos hay una serie de otros temas pero la iniciativa es decir bueno como nosotros en Miraflores el problema es nuestro y vamos a ver cómo lo enfrentamos y cómo nos unimos a otras instituciones para hacer frente a este problema a diferencia de la actitud de decir bueno que vengan los militares y que se hagan cargo ellos porque el problema ya nos rebasó no tenemos nada que hacer nosotros me parece interesante lo segundo quería ver si se podía señor alcalde poner nuevamente en agenda de la digamos del de este del CODISEC el tema del raqueteo que es una forma delictiva que nos sigue golpeando y que es digamos yo sé que es muy difícil de frenar pero en el caso mío este hace un unas seis semanas entrando al garaje del edificio donde vivo sorprendieron a un vecino y esta semana han sorprendido a un vecino en el edificio de al frente digamos ha sido una cosa parecida a la que mencionaba Herrera en el sentido que llegaron dos personas en un vehículo tocaron la puerta el portero la dejó pasar y al primer vecino que encontraron le sacaron la billetera y el celular lo que dramatiza la situación es que esto fue con pistola entonces o sea el alboroto que se armó en ese edificio el serenazo llegó inmediatamente tomó cartas en el asunto pero claro los tipos en un minuto ya habían desaparecido entonces esto sigue ocurriendo y no no es un fenómeno fácil de enfrentar pero creo que tenemos que reconocer que este es un problema que requiere una estrategia no es cierto definir una estrategia para ver cómo le ponemos coto porque causa digamos estragos en el sentimiento y en la percepción de seguridad de la gente la vulnerabilidad que la gente siente muy grande a raíz de un hecho como este entonces cuál es la estrategia que tenemos al respecto y por último sobre el secreto de las comunicaciones yo no sé señor alcalde si es posible que el propio municipio a través de de repente la gerencia de asuntos jurídicos pueda hacer un seguimiento de la iniciativa de la Divincri de levantar el secreto de las comunicaciones para ver qué cosa está trabando eso porque esto debería ser pues una cuestión de 24 horas o sea de nada sirve que levanten las comunicaciones dos meses después esto requiere como decía el alcalde una acción inmediata y tendríamos que ver qué cosa está dificultando porque buena parte de los decretos legislativos tienen que ver con acelerar esa cosa pero parece que todavía no están digamos dispuestas las cosas como para que esto salga rápido entonces quizá un acompañamiento del municipio podría ayudar a identificar y podríamos hacer saber esto digamos a las autoridades correspondientes para que se tome cartas en el reestructo gracias quisiera tomar lo último mencionado por el doctor Lino Costa con relación al poder sumar esfuerzos lo decíamos hace un momento con relación al tema de Sur 1 que tienen una amenaza de desalojo no nos costó nada tomar el teléfono llamar comunicarnos con el ministro y poder tener sumar un esfuerzo más esfuerzo que además no solamente lo estamos realizando desde esta municipalidad sino también sé que hay otras municipalidades que están empujando para que esto no suceda en el caso de Sur 1 en el caso de levantar comunicaciones o hacer que las cosas sean celeras yo les diría a los miembros del comité en general y en particular a los miembros de la DINCRI que pueden contar con la municipalidad hay que sumar esfuerzos y muchas veces el hecho de que alguien no directamente vinculado con la institución llame o que busque un resultado termina haciendo pensar a quien tiene que tomar la decisión que hay más actores preocupados por el tema y entonces ayuda eso a la producción de un resultado en ese sentido por favor cuenten con todo el apoyo y el esfuerzo que se pueda dar para poder justamente sumar en este sentido en esta investigación no sé si le vamos a dar uso la palabra a la recientemente juramentada señora María Ormeño Ugarte buenos días con las disculpas del caso no soy una persona que suele faltar a su horario pero en fin señor alcalde vengo con las palabras que me han hecho llegar las distintas entidades de los vecinos en primer lugar quiero felicitarlo a usted quiero felicitar a la policía porque yo estoy llegando a un curso en la región que nos están dando a todas las coordinadoras y en la cual tengo que sentirme orgullosa porque Miraflores está en primer lugar tanto como le digo desde el nivel de la municipalidad como de las comisarías eso por un lado por segundo la voz de los vecinos la cual he podido escuchar en las rondas que hacemos semanalmente con la comisaría es de que lamentablemente no se guarda el secreto de las personas que hacen o dicen alguna denuncia entonces hay vecinos que han bajado y nos han dicho que tienen todas las ganas de hacerlo pero que lamentablemente sea en una entidad o sea en la otra siempre sale a flote el nombre de quien hizo la denuncia entonces estas personas son valiosas pero que tienen miedo miedo de miedo de acero y realizar y en fin hay distintas anécdotas que le podría contar pero que tendría mucho 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 tiempo y así mismo también le escuché a usted estamos en una época de comunicación donde las comunicaciones van y vienen rapidísimo pero lamentablemente el vecino no cuenta con eso hace una denuncia o hace un reclamo y nunca le lleva o al menos los que me han podido hablar una respuesta aunque sea de decirles ya se está haciendo se llegó se hizo tal cosa creo que si estamos en la cúspide miraflores estamos tratando y por lo cual lo vuelvo a felicitar de ser mejor deberíamos también mejorar en eso una comunicación al vecino para que él se sienta bien se sienta grato de venir a la municipalidad de ir a la comisaría y tener una respuesta a sus hechos y una tercera cosa es que los vecinos los que estamos integrando necesitan la vía de comunicación que una vez no las dio usted y después por razones X ya no las tenemos urge eso porque existen muchos vecinos que conocen de alguna cosa y no la pueden hacer llegar a tiempo porque bueno en fin distintas cosas no tienen el teléfono no saben dónde hacer entonces sería bueno después nada más hasta luego muchas gracias muchas gracias señora María por su intervención sin duda el tema este de lo participativo de los vecinos es un tema fundamental nosotros desde el primer día estamos propiciando una cultura de cercanía tanto de la municipalidad como de las comisarías al efecto hemos tenido hace no mucho tiempo atrás una actividad que buscaba esta cercanía o este acercamiento que fue justamente la exposición de arte en la comisaría de Miraflores donde se expuso como parte de este tema artístico una actividad de nuestra sierra cusqueña relacionado con la Virgen del Carmen todo un tema fotográfico toda una historia el gran teatro de Pau Cartambo eso parece mentira pero una cosa tan simple ha acercado a la comisaría con los ciudadanos y los ciudadanos con la comisaría esto que busca al final lo que busca es que la gente sienta confianza con su comisaría así como también nosotros tenemos una serie de actividades para que el vecino se sienta en confianza con su municipalidad y eso nos va a traer naturalmente un aumento de la cultura de la denuncia no existe una cultura de la denuncia en el país hay estadísticas y sobre eso podemos hablar muchísimo que hablan sobre cómo se dan estas situaciones y cómo la gente no denuncia por temor o por la sensación de que las cosas no van a tener un resultado adecuado que es inútil denunciar bien estamos nosotros trabajando en digamos el sentido contrario para que hay acá es más confianza más denuncias más comunicación y hemos creado ya desde la perspectiva de la municipalidad una serie de espacios porque si falla uno de los espacios hay otros espacios que sirven para justamente que el tema participativo no se quede en el aire primero tenemos una gerencia de participación vecinal que tiene una serie de actividades y relaciones con los vecinos directas esta gerencia utiliza mucho las comunicaciones las redes sociales etcétera pero suponiendo que eso no funcionase en la hipótesis de que esto no funcionase tenemos también un aplicativo que se llama Miraflores que usted sabe uno deja sus denuncias o sus comentarios y hay una respuesta muy rápida y hay un seguimiento de las cosas que se están haciendo con relación a lo que el vecino ha denunciado pero suponiendo que eso no funcione porque también hay que ponernos en esas hipótesis tenemos los días miércoles en este mismo salón la buena práctica que se denomina gobernando con el vecino donde los vecinos no tienen restricción para venir a plantear sus cosas y muchas veces nos pueden decir o nos han dicho efectivamente sabe que alcalde en tal dependencia no me dieron la respuesta oportuna adecuada o aún sigo esperando entonces eso no sirve para poder corregir situaciones porque yo personalmente participo de esas reuniones pero también tenemos este espacio participativo y hay otros espacios participativos como por ejemplo la semana pasada y usted ya lo va a gozar que tuvimos nuestra reunión descentralizada del comité distrital de seguridad ciudadana en un parque al aire libre donde las personas fueron invitadas y los que querían participar llegaban y llegaron un grupo de vecinos sobre todo vecinas me gusta resaltar esto porque la participación femenina ha sido siempre fundamental en este distrito y las vecinas plantearon muchas cosas que tenían como inquietudes si bien es cierto que era una reunión de seguridad ciudadana terminamos hablando de muchísimas cosas más porque tampoco le ponemos restricción a la expresión del vecino y el tema de seguridad ciudadana pasó a ser con toda honestidad un tema donde digamos algunos lo mencionaron pero habían otras cosas más sobre todo de convivencia que los vecinos planteaban tenencias mascotas usos de los espacios públicos etcétera que son temas de convivencia finalmente pero tenemos mecanismos participativos por supuesto que como seres humanos siempre tenemos que estar ajustando las cosas pero en buena hora y todo lo que pueda ser ajustable mejorable para la producción de resultados en beneficio del ciudadano es algo que nosotros estamos comprometidos a hacer realizar y poder lograr y con relación al tema de tener una comunicación entiendo y vamos a verificarlo con logística eso le voy a pedir a nuestro secretario técnico teníamos unos teléfonos 0800 o algo de eso que podemos ver si los tenemos para poderle entregar uno y que usted esté intercomunicada también con con el comité bueno vamos a ver lo que lo que esté al alcance de nuestras posibilidades o sea a todo el distrito no le podemos dar teléfonos no se preocupe vamos a ver cómo podemos implementar esto el señor teniente alcalde me pide el uso de la palabra se la concedemos muchas gracias señor alcalde un par de sugerencias sobre los temas que abordé anteriormente referido a la iniciativa de los alcaldes de Lima Norte no sé si es posible que digamos acordemos como comité cruzarles una invitación felicitándolos por la iniciativa y poniendo a disposición la experiencia de Miraflores y de los distritos del serenazgo digamos sin fronteras del cual somos parte para lo que necesiten lo segundo en relación con el fenómeno este del raqueteo no sé si sería posible solicitarle a don Augusto Vega gerente de seguridad ciudadana que para la próxima reunión pueda ofrecernos un digamos qué dice el mapa del delito sobre el fenómeno del raqueteo de Miraflores porque cuando hemos visto el mapa del delito antes hemos visto o sea no hemos visto el raqueteo como tipo o fenómeno delictivo desagregado qué cosa dice el mapa del delito sobre dónde están ocurriendo los hechos de raqueteo lo que sabemos es que el raqueteo ocurre en cualquier parte y eso es lo difícil que no es posible digamos prevenir o no porque no hay no habría un patrón de comportamiento donde hay una oportunidad golpean los raqueteros entonces es difícil adelantarse pero para poder estar seguro de que eso es así de que no hay ninguna lógica tendríamos que primero ver el mapa del delito y quisiera saber si es posible contar con ese mapa del delito para compartirlo acá y una última pregunta al señor fiscal si me permite señor alcalde no me quedó claro por qué es que las dos personas detenidas fueron puestas en libertad si la adivincre había tenido un digamos desempeño adecuado qué cosa es lo que falló porque esto es precisamente lo que hoy día lleva a que la gente quiera hacer justicia por su por su propia mano es decir nosotros no podemos resolver el problema de la gente entonces la gente dice bueno si ustedes no pueden nosotros lo vamos a hacer entonces lo que yo quisiera que usted explique por qué si la policía investigó bien estas dos personas están libres bien vamos en orden entonces lo primero hay un pedido del doctor Costa de poder nosotros ofrecerles a este Serenago Sin Fronteras que se está creando en Lima Norte todo lo que nosotros podemos haber avanzado porque aquí tenemos cosas muy avanzadas que ellos recién están creando creo que todos tenemos ese espíritu solidario y queremos que ellos sean así pero esto no aquí en este comité las decisiones no se toman porque a uno le parece o a uno le gusta entonces voy a someterlo y lo votaremos y si consideramos pertinente les ofrecemos esto de manera formal aquellos miembros del comité que estén de acuerdo en aceptar esta propuesta sirven a expresarlo en señal de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchas gracias ese es el punto de importancia hacia afuera hay un punto hacia adentro que como lo tenemos tenemos esa información creo todos queremos poderla escuchar del señor Augusto B. García o de su digamos serenazgo en general donde tenemos esta incidencia más marcada de temas de raqueteo entonces podemos tener esa información la próxima semana la compartimos ¿de acuerdo? muy bien y había una pregunta trasladada al doctor Berrocal adelante doctor gracias con relación al hecho hubo una bueno comenzamos la constitución establece un plazo máximo de detención de 24 horas es el plazo para que el detenido sea puesto a disposición del poder judicial no del ministerio público del poder judicial 24 horas la intervención de la fiscalía está dado también dentro de ese plazo de investigación la fiscalía no tiene un minuto más que las 24 horas ¿correcto? ahora el trabajo de la Divincre ¿por qué dijo que fue adecuado? porque la investigación me parece que está bien hecha y fue oportuno ¿por qué? porque desde la mañana desde las 9 y media de la mañana se estuvo coordinando directamente con el instructor de la Divincre con el técnico Ruiz y posiblemente con el mayor Herrera y con el mayor Coloma también a las 11 de la mañana no perdón a las 9 y media que se ha conversado por teléfono me indican que a las 11 va a ser el atestado ahí porque el atestado ya estaba hecho es lo que me refiere también el instructor que era una hora más o menos si bien es cierta algo corta que son dos horas y media pero manejable para poder la fiscalía hacer su trabajo dentro del plazo de 24 horas también ocurre que la Divincre cumplió con su trabajo hizo su investigación el tema no va con relación a la labor de la Divincre el trabajo por eso digo fue adecuado y fue oportuno en lo que respecta a la Divincre no es por ahí es a nivel de otra instancia donde ocurre un desfase y ese tiempo que se que esa pérdida de tiempo que ocasiona que la denuncia llegue 12 minutos después de las 24 horas entonces si llega después de las 24 horas supone que la fiscalía requiere más o menos un promedio de hora y media a dos horas dependiendo del tipo de caso o a veces hasta un poco más para poder hacer la denuncia si hay requerimiento de prisión preventiva se tienen que sacar fotocopias de la de la de la de la de estado del informe policial cada fotocopia debe ser certificada por mesa de partes tiene que ser foliada a manuscrito en números y en letras cada folio se tienen que hacer tres juegos para poder judicial el Ministerio Público y abogado de la parte denunciada todo eso requiere un tiempo fuera de eso al ingresar al atestado la mesa de partes tiene que revisar que los anexos estén debidamente presentados y foliados también eso todo eso requiere un tiempo muy aparte del análisis de la situación ahora el atestado está conformado por dos por dos partes uno es el informe policial y otro es la documentación que acompaña el informe policial que en este caso son manifestaciones es inspección técnico policial certificado médico legal o también puede haber pericias entonces cuando el Ministerio Público recibe el informe policial tiene que verificar que el informe policial esté corroborado debidamente con los documentos con los actos de investigación que sustenten ese informe policial entonces todo eso demanda un tiempo demanda dos o tres horas para la fiscalía entonces si tenemos que un atestado policial llega después de 12 minutos que no es responsabilidad de la de VINC como reitero si eso es a nivel de otra instancia creo que no es del caso pero pero no queda claro señor fiscal cuando usted habla de otra instancia es otra instancia ¿dónde? a nivel policial no a nivel policial a nivel policial pero no es que de VINC le pasa directamente la información sí pero en este caso hubo hay un coronel bueno no quisiera decir pero es el jefe de Parías de VINC el que tiene la facultad de revisar las investigaciones y ahí es donde se entrampó digamos la investigación ya ok a ver yo me lo volteo ya usted no es fiscal no tiene nada que hacer es padre familia y le ha sucedido una cosa de esta naturaleza ¿cómo se sentiría usted si alguien le le explica que esto se quedó en algún sitio en algún cajón o que hay una serie de temas que cumplir burocráticos y los supuestos generadores del ilícito desaparecen solamente quisiera que reflexione y me responda a la pregunta que hago sí efectivamente esos 12 minutos en sí no son 12 minutos son 12 minutos más el tiempo que la fiscalía demora en revisar anexos en verificar el informe policial y en elaborar los cuadernillos eso suman los 12 minutos suman los 2 o 3 horas entonces ya estamos hablando de 24 horas estamos hablando de 26, 27 hasta 28 horas es el de acuerdo pero otra vez usted nos está contando una realidad de cara a la comunidad la comunidad ¿qué pide? celeridad resultados eficiencia y esas cosas pues si no se tienen esto comienza a generar alguna otra situación distinta que es la que estamos buscando yo quiero que esto y por favor no quiero armar una polémica lo dije hace un momento pero todo esto tiene que servirnos a nosotros como reflexión ¿de qué nos sirve juntarnos todos los viernes decir que tenemos 226 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana si no tenemos resultados? gracias a Dios los tenemos y muy buenos y que los podemos mostrar sin embargo estas cosas son cosas que nos hacen reflexionar y decimos ¿cómo ajustamos esto? yo doy gracias a Dios de que esto no ha sucedido en el distrito porque si no todos los focos estarían puestos en el distrito y a nosotros nos cobran cada vez que algo pasa en el distrito Miraflores tiene una altísima exposición entonces tenemos que reflexionar sí con actores que han estado involucrados pero que no digamos involucran un tema del distrito solo como reflexión doctor hay que reflexionar sobre este tema y hay que buscar la celeridad porque la gente nos toma todos los días un examen a todos nosotros a cada uno de los que estamos acá todos los días y si no somos eficientes celeros ya sabemos cuál va a ser el resultado o la nota que se nos va a poner pero en fin vuelvo a reiterar que no es ánimo de polémica sino de reflexión una de las cosas que yo siempre he pedido también en el comité y ustedes lo saben que tengamos horario de entrada y horario de salida son ya las nueve de la mañana hay algunas tareas que estamos dejando para la próxima semana salvo que hubiese algún informe que se ha quedado en el tintero sí por favor doctor lo que quisiera reiterar el trabajo de la Divincle fue adecuado y fue oportuno y la coordinación se hizo con el mayor Arreira y con el mayor Coloma desde las una y media de la mañana el documento ya estaba hecho a las diez de la mañana según el propio instructor de la Divincle entonces el tema no va por la falta de coordinación les había ofrecido si libre y voluntariamente alguien quería hacer uso de la palabra si tenemos un micro por favor buenos días señor alcalde muchas gracias por la invitación señores miembros del comité en nombre del ministerio de gobierno de la República de Panamá ha sido un honor participar en este tipo de reunión les felicito por la idea de crear este comité veo que son 226 reuniones en pro de la seguridad del distrito de Miraflores y que ha tenido éxitos es un modelo digno a imitar y espero entonces llevarnos esta idea y poder replicarla con el señor ministro a ver de qué forma se le presenta entonces a los municipios y ver de qué manera podemos nosotros replicarla en la República de Panamá muchas gracias y nuevamente felicidades muy agradecido también por esas palabras tenemos otra intervención bueno antes que nada gracias por el por el espacio gracias por la hospitalidad desde el día de ayer que nos abrieron el espacio para conocer un poco más acerca de Miraflores y bueno solamente como dijo mi colega queda es felicitar por la labor que están realizando la verdad nos llama mucho la atención muchas cosas dentro de Miraflores que creo que son buenas prácticas excelentes prácticas y las cuales esperamos en su momento poder traer alcaldes de Panamá para que puedan ver de igual manera lo que se está haciendo acá y solamente es felicitar porque no sé si si hay conciencia de eso pero actualmente lo que se está haciendo es cumpliendo con lo que dice la agenda post 2015 de no dejar a nadie atrás o sea ustedes vinculan a todas las personas me llama mucho el tema de inclusión me llama mucho el tema de 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 que todos o sea es increíble que haya tantas personas en este lugar el día de hoy y eso es algo que es sumamente importante y es algo que da para alcanzar muchas cosas así que muchas gracias por la invitación y felicidades por el labor que están realizando bien encantado de tenerlos por acá y de verdad todo lo que nosotros podamos aportar siempre queremos poder entregar aquellas cosas buenas que ya se han experimentado en el camino tanto para el nivel de nuestra propia digamos comunidad limeña hay un pedido del señor teniente alcalde que vamos a trasladar a otros distritos para poderles dar información y mostrar cómo funcionan las buenas prácticas como un poco más allá de las fronteras limeñas y del país y encantados de poder contribuir en lo que lo digo con mucha humildad en todas las cosas que podamos nosotros haber avanzado de verdad que esto es algo que se va construyendo todos los días y esta práctica tiene una serie de sub prácticas que se van englobando en algunas políticas que hemos construido y lo que nosotros queremos es que cuando no estemos los que estamos hoy estas políticas queden para los ciudadanos y que se puedan seguir aplicando y que tengamos la ciudad segura que todos queremos muchas gracias levantamos la sesión y Dios mediante nos vemos el próximo día viernes y que nos vemos y que nos vemos Gracias.